Hola, ¿cómo está? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Hogwarts Legacy y en este caso vamos a hablar sobre los hechizos del juego, los principales tipos y categorías así como cuáles son los más poderosos, por lo que sin perder más tiempo, vamos a por ello, ¡go! Bueno gente, en este caso vamos a hablar de hechizos de Hogwarts Legacy, diferentes tipos que tenemos y las categorías a las que pertenecen, además comentaremos cuáles serán los más útiles, los que más vamos a utilizar y por supuesto cuáles son los más poderosos, primero de todo, comentar gente, que no tendremos acceso a todos los hechizos desde el principio muchos de ellos los iremos desbloqueando más adelante a medida que vayamos progresando en la historia principal así como otras muchas mejoras a las cuales podremos acceder una vez que hayamos cumplido el requisito de nivel en Hogwarts Legacy contamos con un total de 8 hechizos esenciales, 20 hechizos bindeables, ¿vale? que podemos asignar directamente a una tecla o botón, además de otros 3 hechizos adicionales que podremos utilizar en la sala de menesteres y otros 3 para relacionarnos con los animales además a todo esto debemos de sumar las diferentes interacciones entre los hechizos así como sus modificaciones o mejoras mediante el sistema de talentos que comentaré más adelante en este vídeo dentro de los tipos de hechizos podemos encontrar dos agrupaciones principales estos serían los hechizos esenciales por un lado y los hechizos bindeables o customizables por otro además dentro de este último grupo existen diferentes categorías será muy fácil de identificar porque todos los hechizos de la misma familia vendrán representados por el mismo color estas categorías serían los hechizos de control, de utility, de force, de daño y por supuesto las maldiciones imperdonables además como ya había comentado antes tendremos esos 6 hechizos especiales o acciones 3 para la sala de menesteres que nos permitirán interactuar con el entorno y modificarlo y otros 3 para los viveros que nos permitirán realizar interacciones con los diferentes animales dicho esto comencemos con los hechizos esenciales que serían aquellos que tendremos disponibles en todo momento y que podremos utilizar bajo determinadas circunstancias dentro de ellos encontraríamos nuestro disparo básico, rebelio, protego, desmayus, diferentes tipos de finises mediante la magia antigua, al ojo mora y petrificus totalus todos estos hechizos cumplen como el nombre de la categoría indica una función esencial dentro del juego por ejemplo en el caso del disparo básico sería la magia básica que lanzaremos entre medias de nuestros hechizos y que podremos encadenar hasta un total de 4 veces rebelio para mostrarnos diferentes objetos que nos puedan ofrecer alguna pista o acción cerca al lugar de nuestro personaje protego el cual lanzaremos un encantamiento de escudo para protegernos y desviar un ataque enemigo hay que estar pendiente del tema de la interfaz para ver en que momento podemos utilizar estos hechizos lo mismo que desmayus que podremos utilizar inmediatamente después de un protego mediante esta mecánica de reacciones para hacer que un enemigo sea aturdido lo mismo ocurriría con las dos interacciones que tenemos con la magia antigua las cuales para utilizarlas nos pedirán que al menos tengamos un segmento de magia antigua cargada para poder utilizar este tipo de ataques así como en el caso de utilizar el hechizo de al ojo mora que necesitaremos un objetivo el cual podamos desbloquear y lo mismo con petrificus totalus que solo podremos acceder a este hechizo esencial cuando nos encontremos en el estado de infiltración u oculto como ya veis todos los hechizos de esta categoría nos acompañarán a lo largo de toda nuestra aventura y los utilizaremos en muchas ocasiones y ahora comenzamos con los hechizos bindeables que son aquellos que podemos asignar un espacio dentro de nuestro repertorio de hechizos inmediatos por lo que vamos a tener más control de cuáles queremos bindear y cuáles queremos acceder en cada determinado momento tengamos en cuenta que dada las diferentes mecánicas de combate que tenemos dentro del juego con el sistema de protegos y encantamientos de escudo utilizaremos todas las categorías, todos los colores en mayor o menor medida por lo que me gustaría comenzar con los utility spells representados en este tono azul clarito que son hechizos no enfocados a dañar a nuestros enemigos pero que independientemente de esto vamos a utilizar muchísimo, muchísimo en nuestra aventura dentro de ellos encontraríamos hechizos como desilusión que nos permitirá entrar en ese modo sigilo para poder acercarnos a otros enemigos sin ser detectados y como ya he comentado dentro de los esenciales activar ese petrificus totalus que de otra manera no podríamos utilizar o lumos que nos permitirá ver en zonas oscuras que de otra manera no podríamos explorar e incluso resolver puzzles que requieran algo extra de luz lo mismo ocurrirá con el hechizo de reparo que nos permitirá devolver rápidamente algunos objetos dañados a su estado original haciendo que podamos interactuar con objetos que hasta ese momento no podíamos pasamos rápidamente a la siguiente categoría hechizos de control representados con el color amarillo donde encontramos los hechizos de arresto momentum, glacius, levioso y ver aberto hechizos que vamos a utilizar bastante en combate o bien de forma individual para inhabilitar algún objetivo o combinados con otro tipo de hechizos más agresivos si os dais cuenta como el propio nombre de la categoría indica son hechizos enfocados a controlar tanto a nuestros objetivos como su entorno tenemos desde disminuir la velocidad del objetivo en el caso de arresto momentum glacius que podremos congelar objetivos levioso para hacer levitar objetos y enemigos y ver aberto el hechizo de transformación que al igual que muchos otros más adelante podremos mejorar mediante el sistema de talentos para modificar lo que hacen pasamos a continuación a los force spells hechizos con los cuales aplicaremos una fuerza sobre nuestro objetivo o rival representados por este tono moradito entre los cuales encontramos axio depulso, descendo y flipendo aquí estaríamos ya en una categoría superior porque si que son hechizos con los cuales vamos a provocar impactos con daños moderados y además serán muy útiles para jugar con la posición de nuestros enemigos y así poder encadenar con otro tipo de hechizos por ejemplo el caso de axio que nos permitirá invocar o traer a las manos del lanzador un enemigo o un objeto que esté a una distancia considerable para poder utilizar hechizos de corto alcance que de otra manera no podríamos activar y pasamos gente a la categoría de hechizos de daño aquellos enfocados en destruir hacer grandes cantidades de daño a nuestros enemigos entre los cuales encontramos hechizos como con fringo, difingo, espelearmus o incendio en este caso contaremos con una gran cantidad de hechizos tanto de corta como de larga distancia hechizos que podremos utilizar tanto para golpear a un solo objetivo como para ataques de área ya que contaremos con impactos de fuego explosiones, desarmes, cortes en definitiva esta sería nuestra categoría principal para infligir grandes daños a nuestros enemigos cabe destacar también que dependiendo de nuestro estilo de juego podremos mejorar mucho sus efectos mediante el sistema de talentos pero sin ninguna duda esta sería la categoría de hechizos más poderosa hasta el momento porque ahora pasaríamos a las maldiciones imperdonables con diferencia los hechizos más poderosos del juego de nosotros dependerá en qué medida queremos utilizarlos si es que queremos utilizarlos o nos plantaremos con la sección de hechizos de daño aquí encontramos las tres maldiciones imperdonables Abada, Kedabra, Crucio e Imperio y es que sin ninguna duda esta categoría estaría por encima de todas las demás debido a las ventajas que nos aporta desde poder acabar instantáneamente con un enemigo a poder aumentar considerablemente el daño que reciben o incluso hacer que los enemigos luchen de nuestro lado convirtiéndose en aliados además tengamos en cuenta que serán nuestras decisiones las que determinen cuáles serán los hechizos más poderosos para nosotros ya que podremos adaptar en todo momento los talentos en base a nuestro estilo de juego haciendo que puedan tomar más peso en batalla las pociones y las plantas nuestra habilidad de sigilo los hechizos y encantamientos o incluso nuestro dominio de las artes oscuras para no hacer un vídeo demasiado largo aquellos que deseéis ampliar más esta información ya sabéis que tenemos un Discord que os lo dejaré en un comentario fijado y en la sección de Hogwarts Legacy encontraréis un documento con todos los tipos de hechizos categorías a las que pertenecen sus usos y descripciones para concluir y retomando una frase que ya dije al principio del vídeo todas las categorías de hechizos serán útiles a lo largo de nuestra aventura ya sea para facilitar nuestro camino completar retos, puzles o en el combate espero que os haya gustado este vídeo que os haya sido de utilidad si es así no olvidéis dejar vuestro like suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con Hogwarts Legacy cualquier cosa que queréis añadir cuál es vuestra categoría de hechizos favoritos cuáles tenéis más ganas de utilizar cualquier duda que os pueda quedar como siempre aquí abajo podéis dejarlo en la cajita de comentarios además de mi twitter arroba yugo games con tres y donde voy compartiendo todas las novedades que van saliendo respecto al juego además ya sabéis que podéis pasaros cuando queráis por mi twitch yugo con tres y barra baja tv donde estamos todas las tardes y noches y por supuesto estaremos haciendo un especial 20, 24, 30, 32 no sé cuántas horas el próximo día 7 con el acceso anticipado de Hogwarts Legacy dicho todo esto me despido pero tan solo hasta la próxima adiós y